Los nacimientos son un acontecimiento tan común que no siempre apreciamos plenamente lo maravillosos que son. Imagina lo que Eva debió haber sentido al tener al bebé Caín en sus brazos. ¿Qué experiencia debió haber sido para Sara que con 90 años pudo contemplar el rostro de su propio hijo Isaac? Después de llorar por un hijo, durante quién sabe cuánto tiempo, Ana tomó a Samuel. El milagro en el corazón de María, todavía una jovencita abrazando a su hijo, el hijo de Dios, con una mezcla de asombro y miedo. Al mismo tiempo, no todos tienen el privilegio de ser padres y la responsabilidad que esto conlleva. Esta semana dedicaremos tiempo a analizar la etapa de la crianza de los hijos junto con sus miedos, desafíos, satisfacciones y alegrías. Sean todos bienvenidos al estudio en esta Escuela Sabática Universitaria. Les invito a que visiten la página que aparece en sus pantallas. Sean todos bienvenidos y continuamos. Gracias por continuar con nosotros en el estudio de esta Escuela Sabática Universitaria. A mis amigos, por otra vez más estar aquí compartiendo estos temas tan importantes. Y antes de iniciar de lleno con el tema, me gustaría que oráramos. Denny, ¿nos puedes ayudar con la oración? Claro que sí. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, de estar con amigos y de poder trabajar para ti. Te pedimos que te quedes con nosotros a entender todo lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy importante. Vamos a hablar acerca de los padres, la creencia de los hijos. Pero antes quisiera abordar un tema muy interesante y vamos a iniciar con esta pregunta leyendo los siguientes pasajes. Pero la pregunta es, ¿qué tienen en común estas personas? ¿Cómo Dios respondió sus anhelos? Muy bien. Humberto, ¿nos podrías ayudar a leer la cita Génesis 18-11, por favor? Claro que sí, Cris. Génesis 18-11 dice, Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Yo creo que si hablamos de la dicha de ser padres y el hecho de que la mujer tenga un hijo, pues realmente es un milagro, ¿no? Que nazca esa nueva vida. O sea, pero más bien aquí se está refiriendo donde dice que Sara ya era de edad avanzada. Ya estaba muy grande. Y podríamos decir que ese periodo que tienen las mujeres ya se había retirado. Y sin embargo Dios le estaba diciendo, vas a tener la dicha de ser madre, ¿no? Y aunque ella dudó un poco, bueno, pues vemos cómo Dios en ella... Respondió los anhelos de su corazón. Los anhelos, exactamente. También tenemos otra historia para ver qué tienen en común estas historias de cómo Dios actúa, ¿no? Con respecto a eso. Claro, Cristi. En Lucas encontramos también un ejemplo de una mujer llamada Elizabeth. Si gustan buscarlo en sus casas, se encuentra en Lucas 1-7, y dice que ella no tenía hijo porque era estéril, y ambos, tanto ella como su esposo, ya eran de edad avanzada. Y la historia continúa relatando cómo mientras el esposo de Elizabeth trabajaba y servía en el templo, Dios se le apareció por medio de un ángel y le dijo que iba a tener un hijo, así como en la historia de Sara, ¿verdad? Y es muy bonito ver cómo a Dios también le importa el deseo del corazón de una mujer y de un hombre que es del tener hijos, ¿verdad? Porque los hijos son una gran parte de la vida del ser humano, así que es maravilloso verlo en estos ejemplos. Así es, y más increíble porque ya había pasado y estaba en este proceso del climaterio femenino, y qué increíble es cómo Dios puede intervenir para poder volver a restablecer este ciclo de reproducción, y más bonito poder permitirle a ellas tener la dicha de ser madres. Claro, la verdad es que los hijos, sin duda alguna, son una bendición, pero la verdad es que hay personas, ¿no?, que Dios contesta, ¿verdad?, los anhelos de su corazón, y cuando parecía que no iba a ser, que iban a tener hijos, pues al final Dios siempre obra, ¿no?, de una manera. Este, lo hace desde los tiempos de antes y lo sigue siendo ahora, pero bueno, hay personas que por alguna razón no logran tener hijos, incluso suelen tener esa misma fe, esa misma, este, convicción de que Dios les va a conceder eso, y a veces simplemente no pasa. Entonces, la verdad es que cuando esas personas escuchan comentarios de amigos que, que ya están en esa etapa, ¿no?, de, de los hijos, y ellos no han podido tener hijos, es un golpe bastante fuerte, bastante duro, entonces nosotros tenemos que ser también muy considerados. Incluso hay promesas que Dios nos da para las personas, para los padres que no tienen hijos. Qué bonito, perdón, Cristi, qué bonito ver que Dios también, o sea, está en esos pequeños detalles, tiene esos versículos claves, no sé si les ha sucedido que de repente están en un día súper difícil o a punto de hacer una decisión, de tomar una decisión muy importante, y ¡pum!, me encuentran en ese versículo que era realmente para ti. Que lo necesitaba. Exactamente, y es bonito saber que también hay versículos para situaciones como estas. Exacto, y de hecho, Kenner, si nos puedes ayudar, en Salmos 56, 8, este, ahí nos menciona, ¿no?, algún versículo para este tipo de situaciones, como Dios, aun a las personas que no les da la hecha de tener hijos, te dice, no te preocupes, yo estoy aquí contigo y no estás solo, entonces, si nos puedes ayudar a darle lectura, por favor. Claro. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en un frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro, Salmos 56, 8. Ok, muchas gracias. Bueno, y ahí nos damos cuenta, ¿no?, que Dios siempre está ahí. Pero, ¿sabes?, aún hay mucha gente que tiene el deseo, ¿no?, de querer ser padre. Este, pero bueno, en nuestro mundo hay mucha gente que simplemente dice, no voy a tener hijos, porque ¿para qué voy a tener hijos? Y este mundo es un mundo de pecado, ¿qué les va a dar? Sí, es una gran responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande, ahorita ya estamos más perdidos que... La vida cada vez es más difícil, entonces, si uno, como ser humano, sufre, dice, bueno, ¿para qué voy a traer una vida más a sufrir este mundo de pecado, no?, y eso es... Y también lo financiero, ¿no?, o sea, ahora en día con las necesidades básicas que pues tenemos y más otras que al ser padre uno quiere quizás darle a su hijo, me imagino yo, es cuestión de dinero, cuestión de tiempo y se puede tornar difícil. Claro, o algunas personas incluso no quieren hijos propios y deciden mejor adoptar. Adoptar porque pues son niños que ya están y seguramente ellos les van a dar una posibilidad mejor de vida, ¿no?, y hay mucha gente que por eso simplemente prefiere no tener hijos propios y solamente adoptar. Pero yo creo que cualquiera que sea nuestra situación, tenemos que tener bien en cuenta que Dios siempre está ahí, ¿no?, desde el hecho de que decidamos o no tener hijos o elijamos otras alternativas con respecto a eso, debemos de tener en cuenta que Dios siempre está ahí, ¿no?, Dios siempre está con nosotros y tenemos que aferrarnos a sus promesas. Qué bonito. Yo creo que esas promesas las podemos ver en la Biblia en aquellos tiempos, pero también se pueden aterrizar a nuestro tiempo, tal vez hay gente que nos esté observando en este momento que tenga ese deseo, ¿no?, de concebir un hijo como pareja. Y me gustaría mencionar así rápidamente un milagro de vida, ¿no? Mi madre, este, les comentaba yo a ustedes que pasaban ya cinco años de estar casada y no podía tener un hijo, en este caso para que naciera yo. Entonces, ella, este, era cristiana, sin embargo no guardaba el sábado. Entonces, ella decidió, hizo una promesa con Dios diciéndole, Señor, este, por cinco años he tratado de tener un hijo, si tú me concedes la dicha de ser madre, este, yo voy a guardar el sábado como día de reposo lo que me resta de vida. ¿Y cuál fue la respuesta a esa promesa? Bueno, pues, que en ese mes que ella estaba, que hizo la promesa, quedó embarazada. Entonces, es un claro ejemplo que cuando uno pide las cosas a Dios y las pides con fe, con amor, con fervor, bueno, aún en nuestros días esa dicha de ser padre se puede llevar a cabo, ¿no? Claro. Y bueno, Humberto, ahora que lo mencionas, bueno, qué bonito, ¿no? Esa, esa, este, experiencia, esa promesa que Dios cumplió tan cerca, ¿no?, en la vida de ustedes. Entonces, y otra cosa que ha pasado y es muy común ahora en nuestros tiempos y al final vamos a caer en cuenta, ¿no?, que Dios también nos bendice y tenemos que estar bien al pendiente. Pero, ¿qué hay de las familias que son monoparentales? De esas familias que solo están compuestas por solo una persona, en este caso puede ser la madre o el padre. Y saben que en la Biblia vienen diferentes ejemplos de eso, como por ejemplo, Agar fue presionada para tener un hijo con Abraham, pero después se vio obligada a marcharse sola con su hijo. Betsabe también, en el caso cuando quedó embarazada. Incluso cuando Jesús comenzó su ministerio, cuando, fue cuando muere, muere José, su padre adoptivo y se queda María sola. También, sí. ¿Verdad? Otro ejemplo de cómo los padres se quedan solos. Y la verdad es que ser padre solitario, padre solo, creo que, creo que en nuestros tiempos y creo que también en los tiempos de antes es un desafío muy grande. Es una doble responsabilidad, ¿no? Porque siempre cuando la responsabilidad es compartida, pues se derivan más opiniones, la responsabilidad está en ambos, pero cuando ya falta esa pareja sentimental o ese compañero de vida, pues se torna más complicado, pero no imposible, si nos guiamos como lo marca la palabra. Y realmente que sí, ¿no? Porque en cuestión dificultades económicas es un problema también que se afrontan cuando pasa este tipo de cosas. Pero ¿saben qué me llama mucho la atención? Que nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad muy grande de ayudar a los padres solos. Así es. Es una responsabilidad grande que no nada más es ayudarlos definitivamente, orar con ellos, estar al pendiente, pero también es importante que como iglesia visitemos, involucremos a los hijos, quizá de estos padres solos en actividades de la iglesia junto con nuestros hijos, ¿no? Bueno, en este caso los que tienen hijos, que los involucren en las actividades. Así mismo, Cristi, suele pasar de que a veces por tal situación de la familia, ya sea que el padre ya quedó solo, la madre ya quedó sola, en vez de quizás preguntar mucho o estar muy fijando mucho en la situación, quizás el apoyo de parte de la iglesia podría ser, como tú dices, involucrar a los hijos, o sea, dar amor, dar ese calor de hermandad. Y hay un versículo muy bonito en Isaías 43, uno que dice, Pero ahora, así dice Jehová, el creador tuyo, o Jacob, y el formador tuyo, no temas porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y así por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama prenderá en ti. Y esto siento que es una promesa muy hermosa para algún padre o madre que está en esa situación, porque es difícil, porque se han visto casos donde los hijos también los sufren, pero hay promesas como estas que nos dan paz y tranquilidad de que Dios siempre está en el control. Y más cuando el padre o la madre se sienten solos, porque se dividen completamente. Se dividen afectivamente, emocionalmente, financieramente, ponen su atención en el trabajo que están llevando a cabo para ganar ingresos, dividen también su atención y sus esfuerzos hacia sus hijos, incluso hacia Dios, o los diversos proyectos que emprendan personalmente. Y qué bonito es saber que Dios, y no solo Dios, sino también los hijos de Dios, la iglesia, puede abrazar a esta persona para poder incluirla y darle también ese respaldo afectivo a la persona. Porque muchas veces puede suceder que se sienta desgastada de invertir tanto tiempo en los hijos, en el trabajo, en sus proyectos. Y luego, ¿quién es su apoyo? Cuando no está la otra parte. Entonces, creo que es muy vital y muy importante que nosotros también podamos apoyar a esas personas. Sí, la verdad es que sí. Y saludándolas, diciéndoles cómo estás, y también disfrutando de la compañía de la persona, por supuesto. Y más que nada, aferrarnos a Dios en cada una de las dificultades. Ahora quisiera lanzarle una pregunta al experto, que dice de la siguiente manera. ¿Cuáles son las formas de alentar a los padres cuyos hijos se han apartado de él? Para la mayoría de los padres es muy doloroso y provoca en muchos de ellos cierto sentimiento de culpabilidad cuando uno o más de sus hijos abandonan la iglesia. Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que decimos con la idea de alentarlos. Una vez escuché que una madre que tenía 10 hijos y uno había abandonado la fe, se acercó a un pastor joven con la idea de que le ayudara, que le diera algunas palabras de aliento. Y él le dijo, no se preocupe, a Jesús le pasó lo mismo con uno de sus discípulos. Estas palabras para nada fueron alentadoras. Sin embargo, se debe saber qué decirles cuando creemos que han tenido o tienen sentimientos de culpabilidad. Es importante que les digamos que los padres, a pesar de que dedican todo el tiempo, energía, atención, para enseñarles a los hijos el camino de Dios, llega la edad en que algunos de ellos toman la decisión de apartarse de la iglesia. Y esto es porque la influencia no solamente la reciben de los padres, también están los maestros, amigos, familiares y algunos otros líderes religiosos. Tuve la oportunidad de participar en una tesis doctoral donde se analizó la relación que existe entre el modelaje de los padres hacia los hijos y la forma como los hijos se comprometen con la iglesia. Y para sorpresa, una de las conclusiones fue que es más fuerte el modelaje en las relaciones que aún en lo espiritual, para que los hijos se comprometan. Por eso es importante alentar a los padres que tienen algún hijo que ha abandonado la iglesia, diciéndoles que sigan relacionándose con ellos, que no los critiquen, no les estén insistiendo que regresen y que lo hagan de una manera afectiva y estén orando constantemente con ellos. El Espíritu Santo en algún momento tocará sus corazones y seguramente regresarán. Agradecemos a la doctora Segovia por este comentario tan atinado. Bueno, ahora quisiera que habláramos sobre los que tienen la dicha de ser padres. Bueno, porque es una gran bendición, pero también es una gran responsabilidad. Totalmente. ¿Verdad? No nada más es de que tengo un hijo y ya, ¿no? O sea, un hijo conlleva muchas cosas. Es una responsabilidad para toda la vida. Claro, qué bueno fuera que hubiese una receta para ser buenos padres. Una fórmula. Claro, una fórmula como cuando vas y quieres hacer, no sé, un postre o alguna comida, que tenga los pasos, la receta y que al final sepas que eso va a salir perfecto. O como imagen de revista. Claro, o como tú pensabas que iba a ser. Y fíjate, Cristi, es interesante porque no hay, no existe la fórmula y no hay tampoco así de que tú digas, siga esta instrucción y como resultado así de que vas a tener tus hijos de portada, ¿no? De que sigas esa receta. Al contrario, es una mezcla de principios básicos que son como el amor, que son el respeto, porque también hay un cierto respeto desde el hijo al padre y también desde el padre al hijo, ¿no? Y también confianza, autoridad, obediencia. Entonces, al combinar todos estos principios para una buena paternidad, como hemos leído en varios estudios, porque pues ninguno de nosotros tiene hijos, ¿verdad? Pero sabemos que estos principios son los que van a llevar a un mayor gozo en la paternidad y una mayor relación entre padre e hijo. Pero es muy, muy interesante saber y darnos cuenta que debe haber un balance bastante estable con todos estos principios, porque si es mucho, mucho amor, el hijo puede, pues, se puede perder un poco la autoridad. Si hay mucha disciplina y muchos regaños, el hijo puede, tiende a repelar esa tensión del padre. Ahí se crea un resentimiento. Un resentimiento. Entonces, si es mucho de una cosa y muy poco del otro, se pueden crear conflictos tanto en el hijo como en el padre. Pueden haber conflictos entre esta relación de padre-hijo. Entonces, es muy importante reconocer este balance, porque el balance va a llevar a una sana relación entre el hijo y el padre. Un ejemplo podría ser, ¿qué tanto le estás llamando la atención a tu hijo? Si es mucho, mucho, mucho regaño y poco alentamiento o pocos comentarios positivos, esto va a tener un mal resultado. O sea, investigando sobre el tema, leí que debe haber más un 70% de palabras positivas que el resto. O sea, debe siempre haber más cosas positivas en la educación para el niño o para el hijo que lo negativo. Entonces, si hubo regaño, bueno, debe haber una contraparte de algo positivo. Y así, varios consejos que siempre están rodeando la idea del balance, ¿verdad? Y algo que hay que tener también bien en cuenta es que no todos los hijos son iguales, porque hay muchas veces que se quiere, ahora sí, educar de la misma, ¿no? Claro, los principios deben ser los mismos, pero hay que tener bien en cuenta que tenemos personalidades totalmente distintas. O sea, no va a ser el mismo moldecito que hiciste para tu hijo, ¿no? Que dices, ah, no, pues fíjate que mi hijo, el primero, pues es un muchacho bien, pero pues resulta que el otro es un poco más rebelde, ¿vas a hacer lo mismo? No, o sea, cada hijo es diferente, entonces tenemos que poner atención en eso, ¿no? Y si hablamos de ese equilibrio y esa línea tan delgada, nos podemos dar cuenta que esa responsabilidad es aún mayor, porque, o sea, tal vez con el primer hijo ese molde, como podemos decirlo, como lo estamos mencionando, nos va a funcionar, pero ¿qué pasa con el segundo? Lo que utilizábamos con el primer hijo tal vez acá no nos funciona, ¿no? Y entonces tener ese equilibrio y ese balance, eso lo vamos a poder lograr estando apegados a como la Biblia nos marca, con esa generación de valores y con esa generación de principios, ¿no? Para una buena vida. Y además también ver la otra contraparte de no solo tener estrategias para poder implementar con los hijos, sino también tener estrategias de cómo yo como padre puedo ser el ejemplo para ellos, porque también se comete el error a veces de que le enseño a mi hijo y él no aprende por qué, y es donde a veces como padre se puede fallar de que en el ejemplo se vive otra cosa y se comienza a haber una confusión en la mente de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y, bueno, uno dice, ¿qué está pasando? Me dice que hago una cosa y sucede otra. O sea, uno debe ser transparente por fuera y por dentro, o sea, que haya esa transparencia de como el padre es afuera, también debe ser adentro, ¿verdad? En lo privado. Y justamente hablando de esto, también hay una ilustración, que es el segundo principio que nos muestra Deuteronomio, en este estudio, que habla de, se llama Atar Escribir, y dice, la verdad espiritual debe estar ligada a nuestras acciones, o sea, la mano, y a nuestras actitudes, o sea, la frente, pero también debe estar inscrita en nuestra vida privada, o sea, los postes de la casa y pública en la puerta. No sé, Kenner, si nos puedas ayudar un poquito a explicarla. Así es, yo lo entiendo como una casa. En la casa, ok, la puerta, todos pueden llegar, tocar, pero el padre es el que elige también quién puede entrar a la casa. Y yo siento que cada uno es su propia casa. Todos eligen qué entrar, qué no entrar, qué solidificar en su propio carácter, así como también qué decisiones tomar. Y es aquí donde yo entiendo que las actitudes que yo tomo frente a las cosas que me pasan, frente a las cosas que le pasan a mis papás, es también un reflejo del carácter de Cristo. Si yo aprendo de él cosas buenas y de mis padres también, eso es lo que voy a poder conservar en mis postes, en mi casa. En lo privado. En lo privado. Y también voy a poder ser transparente y es lo que voy a poder compartir con otros. Claro, y de hecho, ahora que mencionas eso de compartir, también Deuteronomio nos dice un aspecto también muy importante, que es inculcar, hablar. Inculcar se refiere a la educación formal, mientras hablar se refiere a la educación informal. Bueno, como inculco, que es la educación formal, esto lo puedes hacer o enseñar durante, por ejemplo, un culto familiar. ¿Sabes qué? Así son las cosas. Y en cambio hablar, que es lo informal, puedes enseñar a tu hijo mediante las cosas cotidianas que pasan. Siempre tener alguna lección sobre las cosas que pasan, ¿no? Encontrarle algún valor a eso que pasó, bueno, cómo podemos aprender de esto. Entonces, eso también es muy valioso. Tanto bueno como malo, ¿no? Que todo nos deje un aprendizaje. Exacto. No solamente sea una situación que pasa en nuestra vida, sino que eso que pasó, tanto bueno como malo, decirle, mira, te pasó esto, bueno, y bueno, el resultado es esto. Claro. Te pasó esto, malo, bueno, el resultado no grato es esto, ¿no? Para que el niño esté consciente del por qué pasan las cosas. Sí, el inculcar a hablar. Sí, y sobre todo también poder mostrar y enseñar a través de las pequeñas acciones como acabas de mencionar. Realmente, por ejemplo, lavar un plato. Tan simple como lavar un plato bien, como lavarlo, bueno, ya quedó y listo. No, sino también demostraron las cosas que son simples, en las cosas que no llevan tanto esfuerzo, tanto como las que llevan el doble de esfuerzo. Ahora, ¿qué pasa cuando todo esto que hemos estado diciendo, tanto como es el esfuerzo de enseñar y educar al hijo, falla, ¿no? ¿Qué pasa cuando a pesar de que como padre o madre me fijé tanto en enseñarle al hijo, ¿qué pasa cuando ya el hijo decide que no quiere eso, que está quizás un poco, podría decirse, harto o ya no quiere? ¿Qué sucede ahí? Y yo creo que como un padre o madre debe enfocarse en la disciplina, yo creo que también tiene que enfocarse en lo que es el amor, ¿no? Claro. Porque en mi caso personal yo lo veo de una manera donde el amor toma juego muy importante en mi vida porque hay cosas ya creciendo, ya entrando a la universidad, o sea, hay cosas que veo y digo, no, esto no lo puedo hacer porque le rompería el corazón a mi madre, porque por el amor y por todo el esfuerzo que ella invirtió en mí, hay cosas que yo no voy a hacer porque sé que la devastarían y siento que eso es como una salvaguardia para los hijos. Pero también a pesar de que en dado caso yo haga algo terrible y le destruye el corazón a mi mamá, yo sé que por el amor que ella tiene hacia mí, ese amor que ella tiene para mí me va a hacer también volver. O sea, no significa que esto garantiza que el hijo no va a hacer nada, ¿verdad? Porque somos pecadores y cometemos errores, pero por el amor que el padre le tiene al hijo, yo creo que si se fundamenta firmemente ese principio en el corazón del hijo, va a servir a salvaguardia. Es como escuchábamos, ¿no? Cuando la experta nos menciona acerca de eso, ¿no? Cuando los hijos deciden alejarse de la iglesia, ¿no? Entonces es orar y de alguna manera el Espíritu Santo va a tocar ahí, ¿no? El corazón del hijo. Me gustaría mencionar una cita bíblica en Proverbios 22.6 que dice Instruye al niño en su camino y cuando sere viejo no se apartará de él. La importancia desde chiquitos mostrarles lo bueno para que cuando existen esas situaciones, bueno, no se alejen, ¿no? Del camino. Realmente como padres tienen una responsabilidad o tenemos una responsabilidad muy grande de formar a nuestros hijos como discípulos de Cristo. Amén. ¿Verdad? Así es. Bueno, y yo creo que nos quedamos con esto, ¿no? Que sin duda alguna, tanto para nosotros, que en algún momento pensamos tener hijos, va a ser de gran bendición para nosotros. Y bueno, quisiéramos agradecerles también a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!